Voy a tirar external Vale, cristal y eso tengo ¿Salió otra barca? Es que no para dónde respanearon las barcas ahí ahora Bro, hay que hacer un eso, un embarcadero Es una señal del bestie, ¿no? Sáquate la piedra que tenemos camas, dos puertas de chapa y una de garaje, ¿vale? Toma, cama Ya lo tenéis buildeado, mejorarlo Quitar una puerta de la base Y metal, aquí tiene Cama, toma Por acá A ver Vale, ponemos esto Ya lo podéis mejorar todo, ¿vale? Escúchame, Tore ¿Qué quieres hacer ahora? En cuanto terminemos eso ¿Nos vamos a la Petro? ¿Nos hacemos un metrito? No, un metro me da... Sabes tú que los metros lo odio Prefiero Petro Y le van a seguir levantando casa Escavadora Vale, dale ¿Tienes piedra, cama? Dos garajes necesito, Trini Te la lleva a cama Te la lleva a cama Vale Pues cama, te dejo este ticí Y balas, balas Para que tengas menos hechas, ¿vale? Venga, yo voy a tirar el nuestro external Y métete las barcas, ¿vale, bro? Vale Y además estoy echado toda cabía, ¿eh, cabrón? Espero que no se me vaya el internet como anoche Tiene un poquito, va a mejorar el techo bastante El alien ¿Eh? Trini Lo tiro No, ahora mismo no Buah Está la casa full metal Ya ves que si lo tiro Con la casera Ya ves que si lo tiro Como venga para que le meto No, le están dando Se ha girado En ilícito No nos pepo y no sé Cuatro y coronamos ya hoy, ¿eh? Ah, muy seguro Muy seguro Muy seguro, cama ¿O no? Espérate, espérate, espérate Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿O no? ¿Qué? ¡Han llamado a los bots! ¡Han llamado a los bots! Apaga la barca, ya que llega del tiro Apaga la barca, ya que llega del tiro No matan, no matan ¿No matan? Se han sumado Sí, se han sumado Con MP5, ¿eh? ¿Y tu cama estás vivo? Sí, estoy arriba Dame info Sí, sí, el cama está arriba Me está apuntando desde arriba ¿No has tu uno doble mocha? Vale Hay uno Vale Se me tiró uno Se me tiró uno, tío Se me tiró uno de arriba Vale Me llevo otro buzo, por si acaso ¿Vale, Trini? Go Trini, te voy a lanzar ya en cuanto llegue, ¿vale? Y yo me voy al submarino Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Sí, sí, sí Yo me iba a tirar, ¿vale? No, no, no No te ve No lo he visto Vale, Trini Te lanzo Si le disparas a Trini Aprovecha y matalo, cama Vale, lo veo ¿Dónde? Me mató, me mató Bajo a L2 ¿Me subió de nuevo? ¿Me estás looteando? Trini, te voy a traer una caja ¿Dónde estás tú? Abajo Voy a subir la escalera, espérate A ver si lo ves Se ha tirado el agua No, no, lo tengo aquí encima Lo tengo encima ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, donde la escalera de madera Escalera de madera Vale Sí, sí Me matan Entre el bote y él me revientan, ¿eh? Vale, aguanta Lo tengo, lo tengo ahí Está en los barrotes amarillos Muerto Buena Corre, corre, cama C4 y todo, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo va, baby? Coge lo de mi cuerpo al toro Y vente con una barca Recoja cama, corre ¿Escuchó a alguien? Muerto, 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 muerto El LR Quedaba otro, Trini Buah, loco Pues yo no lo he visto Yo he visto solo ¡Dios mío! Me voy a casa, ¿eh? ¡No! Corre, corre, corre Va por nada Que escapa tú y yo Te tiraron, ¿eh? Sí, voy con una de... ¿Qué es esto? El propulsor Me queda la LR ¿Dónde está la LR? Vale, me voy a baquear, ¿eh? ¿Dónde ha muerto, Trini? Sí, tira... Abajo Abajo en el agua En la esquinita donde hemos dejado la barca Donde siempre llegamos Vale Tienes un arma La otra se te ha caído Voy nadando, ¿eh? Tú... Tú... Yo lo dejo nadando pa'lante Cuando yo he dejado Vale Os doy la barca Me voy a ir en propulsor Os doy la barca Vale, tírales Adiós ¿Cómo se utiliza esto? ¡Qué guapo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo se coge? ¿Lo grabé? ¿Dónde está? ¿Bro, dónde está? Ven pa'cá ¡Ay, que me ahogo! Claro ¿Dónde quieres ponerte? Tendrás que tener buzo No, puedo ir por encima del agua ¡Oh, qué guapo, bro! ¡Ire! ¡Corre, cama! ¡Bim, bim! ¡Toma, ven! ¡Eh, eh, eh, eh! Nos están esperando ¡Oh! ¡Cama, cama! ¿Qué, sí? Sí, me están esperando Espera, espera, cama, espera En el agua había uno en el puerto, ¿no? Lo cogí yo ya Bueno, el que mató Muertos, muertos los dos Nos estaban campeando, ¿eh? Vale Bueno, bueno ¡Eh, no tengo más balas! Tengo cosas, ¿eh, cama? ¿Eso eras tú, cama? Venían con tabla también Menudo boquete Nos han pegado Y pues sí, han sido Los amigos Los amigos de ayer Me han entrado por aquí, acabo de poner una pared Han reidado por aquí Hay que poner armario que se está decayendo la casa Pues me han petado aquí, pared de chapa Pared de HQ Garaje Puertas de HQ y garaje Pero Como esto yo me lo olía Me guardé esto aquí Así que hoy armas tenemos Y con pillo guardo unos pocos Y También guardé esto por aquí Ha sido uno, porque he visto El último que me ha matado Me ha salido ahí Y ha sido el grupito Este de la cantera de ayer Es que, vamos Si yo lo sabía Los que le quitemos todo Que le dimos candela Lleva un hacho por ahí No Tienen todo el rato la cantera puesta, eh Sí Eso en cualquier momento vamos y los inflamos A ver si pillamos visiones nocturnas Y los calentamos Mira Han pillado la minicueva Y allí hay una casa full piedra, eh Esa es su nueva casa, dices Esa es la que yo te he dicho y que estaban esta mañana haciendo Claro Esas pueden ser ellos, ¿no? Los que están ahora en la cantera O los que no han reideado Yo te digo que los que no han reideado están offline Que mira la base, tú que se estaban haciendo esto Mira Y full HQ, eh Y full HQ Buah, esa base va a ser grande, eh Esa base va a ser enorme, eh Esto va a ser demasiado grande Buah, mira lo hijo de p*** que me han hecho Claro Esos van a durar menos, loco Las torres que se hacen, tío Mira, hay uno en la puerta Por dentro de la puerta con linterna, eh La casa de ellos la han ampliado, torre, eh Buah, se la voy a tirar cimientos, Trini No, pero la casa de ellos era Es la de al lado, ¿no? Que en la realidad aparece esta torre nueva Estos son los que están cerrados con la cantera Esto tiene pinta de una casa cantera, eh Los otros están reideados, eh Y los de abajo también, creo, eh Los del agua, eh Más una de a Chifu Buena Muerto, 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 muerto Muerto el de dentro también ¡Oh! ¡Es una mochila llena! ¡Trini, Trini! ¡Me la estoy pillando! ¡Aguanta, aguanta! ¡Me estoy llenando! ¡Vete, yo te cubro la puerta! ¡Vete! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Mochila llena, Trini! ¡Te fragmento! ¡Corre, corre! ¡Corre, vete! No me pongas nerviosa Tú vete que yo me quedo aquí Hay uno que ha ido siguiéndote, naques, creo, eh ¿Sí? ¡Ándate con ojo! ¿Sí? Y que hay un Hydro también, eh ¡Una mochila llena de metros, Trini! Nos han hipado, Trini ¿Qué, sí? Sí, sí Tiene botas Tengo uno con botas aquí en la casa Muy polla, ¿vale? Guay, yo estoy a una puerta, eh De esta base, Tore Ah, que está a una puerta Que la has pillado a la otra abierta ¡Claro! Amiga Y en la otra base hay luz también, eh Tore Voy En la que tú has dicho que estaba raideada Hay luz 12 de día, eh ¡Vale! ¿Lo tiene ahí, Trini? Muerto, hermano Vale Te van a salir, eh Sale, sale ¿Tienes cosas? ¿La has looteado? Muerto otro ¿Muerto? Sí Termina ¡Ah! Casi me meto Un HQ, Trini Con MP5 Ya, bro Lo podía haber matado Lo podía haber matado Me han picar saco de afuera, eh Me han picar saco de afuera Sí, sí, sí Me han picar saco de afuera Eh, Trini Vamos por tele y cosas Que nos van a raidear No tenemos sacos, eh Hay un saco en casa nada más Voy a intentar bajarme al metro A ver si pillo hilo y tal Para reciclar A eso iba Yo estoy haciéndome balas también Y ya no te pillo 20 hilos, Trini Con esto ya tenemos tela, eh Vamos Dale Te vienes para la parada Me da el chequeo Y tal Y subo Y reciclamos en la cantera HQ Mira, engranajes Para poner tres puertas Llevo también ¿Quieres reciclar en la esta? Están los bots Y el pavos está con bots Desde su base O sea, tenemos que limpiar los bots Y con la pesca Ven limpiando Ven limpiando ¿Tú crees que van a estar ahí? Yo creo que ya no están ahí Voy para casa Para arriba, ¿vale? ¿El bot la has escuchado en esta casa o por ahí? Sí, no Hay ahí donde esta gente, tío Otra vez Entonces vámonos Tengo silencio ¿Limpio a distancia? Nah, a ver Es que mira Es que no Nos va a pegar una torta Tenemos barca, ¿no? Dos barquitas Ok ¿Nos vamos a la Petro A campearla Y sacas compos? Debería, ¿no? Venga, el problema es Si hay gente No vamos a subir Hay bots Hay bots Guau, nos viene Guau, nos viene de Madre farmándonos la Petro, tío Deja el de la pasarela, ¿sabes? Sí Quería dejarte subir ¿Cuántas balas tienes? 120 Vale Toda la escalera Se ha quedado bogeado Corredera Más jeringas Ahora va Queamos Y traemos las tarjetas ¿Otro más? ¿Dónde me da? Muerte Y encima todo Mira lo que me ha tocado Si es que de verdad ¿Qué? ¿Al fusible? Vale Batería grande, Tore Vale Dame las cosas Que me voy para casa Y me traigo tarjeta Sí, ahora después de esta Petro Vamos Si quiero hacer la Petro Por si da motosierra O por si da cuchilla Hacernos una motosierra Y pillar full madera Vale Tengo los tingos debajo mío Vale, vale Tú no te muevas Tú no te muevas Vale 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 Los otros tienen allí ¿Otro muerto? Sí, sí, sí Están Están en la mierda ¿Dónde están? Queda uno por ahí A ver si lo veo Uno probablemente se ha bajado No, aquí hay dos Tres, cuatro Cinco Sí, uno se ha bajado No te conozco Por si Viene mini ¿No? Viene mini 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 Muerto Toma el coche A uno se la quiere armar agua ¿No? Vamos acá Si va, quedamos de una Corre Pero de una ¿Estás lista? ¿En el mini o qué? Mini Aparte un arma de uno ¿No? No, yo tengo dos Dos tomis Vale Arranco, eh Cuidado Arrancas tú Dale, tú, dale Tú, dale Estás de piloto ¿Por qué? Yo solo te digo una cosa Al piloto le metí una explotada Tú no has visto La 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 Tremalleta Ahí metiendo el spray, ¿no? No lo imagino El full loco El full loco Locosillo Eh, barca, barca, hermano A derecha Sí, pues volvemos a la Petro Va para la Petro, eh Van con revo Son dos, loco Vamos, ¿saltamos y volvemos o qué? No, porque van a ganar a la Petro Van a ganar a la Petro Eso no los dejo yo que se acerquen, Trini Salta por si hay gente Estoy en ellos Vienen buceando, eh Ya, ya, ya Pues ven Vienen ya Vienen ya buceando, eh Vale, ¿te quedas tú ahí abajo? No, voy a subir Vendo esto Tú una escalera de mano Y yo otra Cuida parkour, eh Debajo tuya, tío Escucho uno arriba ya, ¿no? Lo tengo debajo Lo tengo debajo No, abajo Vale, vale, vale Abajo tenemos ya uno Vale Vale, yo el otro lo tengo aquí Hazi mirándome Hazi mirándome Que extrañamente se ha quedado fecal Mirando algo ¿Uno muerto? Vale Uno muerto de Hazi De este nuevo, ¿vale? Abajo Nice Bueno Se ha ido corriendo Vuelve Lo escucho Sartac, tío Pero no sé dónde Cuidado que es por donde La otra escalera, eh Vale, Trini Detrás de las chimeneas Detrás de las chimeneas El fondo tuya Detrás de las chimeneas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lleva mucha, hermano Papá, ti Muerto Lleva pedo Vale ¿Esos eran los que? ¿O hay otro más? No lo sé Este lleva pedo No sé qué llevarme, Trini ¿Y el Hazi eso te coge? El buzo nos vendría muy bien Y la... Y la... También, hermano Sí Con las malas Ahora venimos y recojamos las sobras, ¿sabes? Agua Y yo la... Y la sudadera la cambio por la aleta No, el Hazi está en la... Subete, subete ¿Eh? ¿Agua? Sí, sí, sí Subete, subete No es segundo, ¿eh? La pillo y nos vamos, ¿eh? Bueno, la pillo y nos vamos Espérate, el lanzallama lo voy a tirar Para que lo quiero Si es que... Es que no nos... ¿Otro más? ¿Abajo en el agua? ¡Uh! Trini Acá te conozco, ¿eh? Tienes que lutear Vale, pues... Vente para arriba Porque estás subiendo, ¿eh? Vale Corre, cúbreme Luteo Vine para arriba, ¿eh? Por mi escalera, ¿eh? Por donde he matado el otro Ok Pua, qué tiro, tío Rápido Tira jeringa Da igual Dejo algo puesto y nos vamos, ¿eh? Sí Sube Cubre Cubre hasta que arranque Cubre, 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 cubre Viene, 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 viene Sube, sube, sube ¡Ah! ¡No, no, no! F ¡Lo tiene ahí, Trini! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Debal, vete, vete! ¡Ah! ¿Qué llevaba? Es justo bajar la mirilla Nada, yo llevaba dos tomis nada más La puerta de armor es la pena, tío Sí, pero bueno, ya es tu, de igual ¡Ah! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi, gigi! ¡Gigi, gigi! Me llevas tú lo mejor Yo he tirado para adelante porque me mataba a mí también Vete a la casa de los vecinos de una camper en la puerta, Trini Una peda y dos granadas ¿No lo viste que te había subido a la caja? ¡Que no, que no! Cuando yo te lo calé Ya lo tenía Ya no me he podido montar en los arcos Lo importante era para quedar Un arco con todo lo bueno y los tomadores ¿Ricas? Hijos de... Bro ¿Has abierto la boca por lo menos o qué? Yo a este lo pongo a explicar la pared, Trini Estaban los bots conectados hace un rato, eh Ahora parece que no están Y estos también le han dado caña a la HQ, eh O han robado o algo Por eso te digo que Si no están Vamos a venir y vamos a picar esta pared de lanza Lo veo, lo veo Va en barca Lo veo, eh Te lo he dicho que va a venir en barca Pero no viene para acá, ¿no? Vale, lo veo Vale, vale, vale Va para la orilla, ¿no? Aquí Pero no viene para acá Vendrá para ti Yo me voy a las piedras de en medio Por si se va para la orilla, eh Se llama Rom Es él, es él ¿Se ha muerto? Te está saludando Te está saludando Sí Como te saludo otra vez Le parto la cabeza ¿Vale las piedras estas? ¡Oh! Se ha quedado una bala, Trini Se ha quedado una bala En las piedras estas Len Con SMG Mira, hazte dos Semi Trini Vamos a intentar Limpiarnos la excavadora Reciclar Y ya Madre mía Me quedo sin bala, eh Muerto Para el otro no lo ve I am pushing I am pushing right now Right now, right now, Trini Right now Toma, mocha aquí Toma, 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 toma Toma, toma, toma Doble mocha Toma Ya está, Trini Queda otro, eh Ese es para ti Eso no es nosotros, eh Quiero subir y hacer un esfuerzo aquí arriba, tío Cómete la comida Lo siento, pero me la chusco Hermano Busca, busca el capullo Lo veo, lo veo, lo veo Y eso, lo veo, Trini Metido ¿Me ha matado un bot? Sí, corre Me ha matado, me ha pegado un mochón Y edad Voy a campearle Cuando yo te diga pegue un spray de EP2, ¿vale? Está aquí Nada que he ocupado Maverick Con los dos semi Dame, dame jazzy y semi Toma, toma, toma ¿Tiene algo? Toma Y toma Vale Te tiramos, te tiramos más Me ha salido aquí otra vez, eh ¿Dos semi lleva nada más? Claro, los nuestros No, él lleva a semi también Que sale, que sale, que sale, Tor, eh Muerto, muerto Y me anda por otro lado O no sé Me he muerto con la incendiaria Ha muerto, eh Yo he muerto, Trini Mi Jun Aquí no está looteado Ahí la escalera ¿Te saco ropa? Eso Sí, si me la saca Voy para allá del tiro ¿Cómo? ¡Hostias! ¡Hostias! Que vienen Que vienen, Trini Estoy llegando, tío Estoy uno de vos muerto, ¿sabes? Con cosas De todos los que hemos matado Estoy aquí No hay mucho más, eh, Trini Yo aprovecharía Bajamos al metro Limpiamos las parades Y subimos Sí Porque aquí ni nada Ya no me saca aquí Mucha munición y demás Está limpio Para poder venir ahora En silencio Y reciclar Que muero, Trini Por la ropa, eh Por pocha que sea Cojela, cojela, eh Y aleta Lo que quiero es un pulbuzo Aleta Lo soy yo también, eh Vale, mucha Que he pegado, Trini Pero ¿por qué te vas a quedar Más lejos de ti, chiquillo? Noo Me he comido un pepenillo Estoy aquí Vente, que voy a reciclar Cámara y portátil Y las bien reciclas Que quiero sacar La Tier 3 Voy a reciclar absolutamente Todos los engranajes No sé que pones puertas Viene, viene, viene Hermano, viene Viene uno Lleva cuatro ¿Dónde está? En la torva de enfrente Si te quieres, vete tú Voy a baquear Vete, vete tú Yo me quedo aquí En la torva de enfrente Está metido Voy a baquear esto Y ya está Tenemos mil de tela, ¿sabes? Y 500 de scrap Por eso, por eso Y ahora te viene otra vez Ya está Vamos dos juntos Viene a por ver Vale ¿Unos full muertos? ¿Unos full muertos? Solo te queda uno con todo Te has matado debajo De reciclas Fuera, adentro En reciclas Justo, arriba Muerto ¿Era Hasi? ¿Rini? Había dos, había dos Había dos Eran Hasi y Lobo ¿Pero el otro está full dead? Un Hasi, sí El Hasi lo me acabo de matar Acabo de huir Huifear un cargador He muerto Trini Lorry es el mismo Estaba el full lobo Abajo escondido No me lo explico Tío ¿Cómo te ha matado? Y está el pavo Ahí abajo escondido Tío Estoy crafteando cosillas Ahora en cuanto a eso Un metro Y nos reponemos No hay tren Vamos Pues vamos andando A la siguiente parada Que está al lado Hay boss Vale Pero me lo llevo Ahí vas pa'lante Pues yo vivo andando Virival Mientras Tío te dan unas tortas Dos botas Que bugeazo Que susto me han dado Viral a mi que me lo he encontrado de frente Vamos a hacer una parada Dos Dos o tres paradas más Que hay así cerquito Y volvemos A poquito a poco Sí Vale Trini Se me han reparado las manos El semi ¿Qué van a hacer? ¿Volvemos pa' atrás? Deberíamos ¿no? Sí Deberíamos Tren 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 hermano De frente Tren Tren de frente Que te come Se ha tirado Se ha tirado Son dos Tienen eh ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? El mocha hit el otro Creo que ha muerto eh Trini Sí, sí Mocha hit Súbete Súbete Rubio Ahora no lo puedo Poder Tertel de otro Cariño Creo que ha muerto Trini Muerto 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 O arriba No hay uno No, no, no Uno en el trino Vale No, no, no Me ha matado Tío Uff No lo he visto Son los vecinos Solo te queda ese Trini No me mata Está matado Tío ¿Tú sabías que estaba Y yo en ningún momento Vi a nadie más? Buah Es que mira dónde está ¿Sabes? Y ahora como no pillamos un tren No llegamos ni de coña Es que ya ni llegamos De hecho Míralo 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 Tío Acá Vamos a pegar una reciclada Bastante gorda Trini Pero escúchame Es lo que te estoy diciendo ¿Dónde vamos a ir? Porque ahora Vamos a jugárnosla No, no te creas Que hay gente No Está chill Vamos al supermárquez Bien equipado Todo La basura electrónica La basura electrónica Me la voy a guardar Papel Pues creo F4 Aunque no En verdad la voy a reciclar Así es que necesitamos mucho Escrab Eh, un lobo 260 En los arbustos Tío Sí Cerca ¿Miré para acá o qué? Sí Lo veo Me han volado Me han volado Muerto, muerto Buena, buena Me han volado ¿Me da un saco de los tuyos rápido? Lo cojo todo y me voy Sí Iros para atrás Cogelo todo y vete para atrás A ver si él me puede dar saco A ver Déjame que siga Muerto ¿Y eso? Aquí estaba el tío ¡Carey! Los que no han reideado ¡Mirad, mirad, 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 mirad Estoy huyendo Quédame Que nos mate, que nos mate Me estoy curando, estoy bien Yo me estoy yendo Eh, eh, eh Bro, yo Escúchame ¿Cómo me da así en la oscuridad? Que no lleva linterna Y va con Huffy Tened cuidado, eh Huele raro Vete para atrás, Trini Sí, sí Tranqui, tranqui Bueno Muerto, muerto, muerto Escúchame En la oscuridad dándome las toas, eh Mira, con Huffy Sin linterna Escúchame ¿Nos vamos para base con lo que tenemos ahora mismo? Sí, yo me iba ya, eh Porque van a... Están bajando los de la base tocha, eh ¿Eh? ¿Me luteaste mi cuerpo de antes? No, me luteo Vámonos Eh, sí Viene uno por izquierda, eh Vale Vamos a descargar y vamos a otro lado Pues ya sabemos dónde viven Si la excavadora está parada Pues ahora venimos a lo que queda, la excavadora En mi Discord hay gente siempre buscando Aquí no hay nada más Tengo mano de atrás, me vuelo ¿Te metete? Me vuelan, tío Es increíble Te cae Te llevo cuando llora Es increíble Cúrate a full Toma, jeringa Tengo Yo tengo Tranque, tranque Cubre, que bien ¿Por qué? ¿Por qué no se han seguido hasta aquí? No entiendo Cúrate No, no Cúrate a fuego, Trini Cúrate a fuego Sigue corriendo ¿Por qué no se han seguido hasta aquí? Bueno, tú no has hablado mucho Bueno, corre Tú corre, Trini Ahora reciclamos un poco cuando se calme Y ya está Quiero sacar esto Quiero tirarla a la rama Y meter un bombardeo a los de al lado Que se acuerden 20 whip Bueno, no Estoy a pulsar Madre mía, qué asco, tío De L96 Están de techo a techo Con ball y L96 Para ver quién da más asco De los dos Vámonos Si te digo que nos faltan 1.350 de scrap Vale Escúchame ¿Vale? Vamos a jugar de chill Tranquilito, ¿no? Vámonos armé 4, 2, 3 Y podemos hacernos hasta ruinas Si quiera A ver, espérate No necesitamos tanto, Trini Aunque nos hagamos 4 paradas Lo tenemos ¿No ves que quedan 400 aquí? O sea, son Mira Quedan 100 para MP5 Y 650 por ahí más o menos Hasta el explosivo El pepo no me hace falta O sea, vamos a hacer un par de paradas Y lo tenemos O sea, vamos a hacer un paradas No se le ve Vámonos Yo voy a 18 de vida Sí, pues entonces Hay que ir de irtieron Pa' base O eso O que se venga este Y no haga relincuente No, vamos a casa Nos reciclamos Dejamos los demás Y... O sea, vamos pa' casa Dejamos todos los demás Nos hacemos jeringas Comida Y vamos a reciclar Y ya aprendo explosivo Y demás Y arraidear eso De otro lado Pero de aquí a base No puedes parar No pasa nada Agachado Así Esa no es Pero aquí es así ¿Por qué? No sé Vale, ahora mismo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No voy a opinar Llevo tu mochila Vale, guay lo tienes tú Las torretas Bueno, los hacks Y las torretas Lo importante Lo tengo Sí, pero a base Yo no llevo Vamos pa' ti Vale Cuérate Y ahora te dejo Cura Uno de vida ¿Qué te tiene ahí dentro? Voy a morir Ya Quería llegar arriba Y comerme un filete Que seguro que hay O agua Pero ya no Me muero aquí en el pasillo He muerto La mochila Déjamela Déjamela Que voy a meter Todos los compós Ya ves Esos con la M2 Van a tirar el heli Pero Pero instantáneo Chaval Buah, con un tren abajo ¿Tiene un tren? Pues venís corriendo Subís Todo a tiempo De seguro Vale, pues estoy ya 300 de scratch Del explosivo Y estamos listos Vale, pues mientras están ahí Con el heli y demás Me voy a la casa de estos A ver qué tal vale Hermano, es que se las pelan Mira cómo viven O sea Mira qué casa Es que se la pelan Tío Tú date cuenta Esto, HQ Una puerta de chapa De Ha tomado por culo El HQ El armario literalmente Es probable que sea Aquí abajo Muy probable Le voy a meter 8C4 aquí Y ha tomado por culo No, no Si se puede entrar ¿A dónde? Por acá Ahí Por atrás Estamos entrando Da la vuelta Por atrás de la base Bajo abajo Súbete Por ahí Si es que la base Es muy rara Es un cuadrado Que tiene que poder entrar No, lo que se puede hacer Es picar esto Que aquí han metido el mini Seguro No, pues se han conectado Y lo han arreglado ¿Se podía entrar ahí A esa pared? Si, porque el German Y yo le hemos picado Una torreta Que había ahí dentro No, pues Ya está Si no hay que entrarse La cabeza 8C4 Y lo tomamos por culo Voy a petarle Esa puertecilla De testeo ¿Viene, Trini? Vamos Los de las cauderas Están sacando Full azufre Para pegarnos la potada Que susto Madao, tío Es que viene por atrás Mio corriendo Pues sí, picando el suelo Daba aquí No lo mates ¿Ves? Ellos han picado aquí Mira, son un par de puertas Y da el dos por uno Hermano, hermano Tore, Tore, Tore Tore Te pico esto, eh Te pico esto ¿El qué? Este triángulo ¿Vara? Solo tienen el cuadrado HQ Claro Este triángulo Va a dar abajo Mi amiga se ha fumado Un porro Voy a por más explosiva Me he quedado por aquí Por si acaso vienen Alguien De counter ¿Tiene silenciado? Sí Se están haciendo la Petro No lo matéis Que me quiero llevar la cabeza Armored Vale, vale, vale Trini Nada 12-4 aquí al triángulo ¿No? No Pero esa puerta ¿Dónde está? A la bajada Aunque puede ser la entrada aquí Guay No va a ser ahí Uff Qué guapa la puerta, ¿no? De un lingote de oro Nada Pues le metemos Doscientos y pico explosivas Trini Es que luego va a tener Otra armora el hijo Pero da igual Lo que tú quieras, hermano Hay que petar Lo que tú quieras Hay que gastar Hay que gastar Y hay que petar Venga Tírame más explosivas ¿Tienes? Sí, sí Pero da igual Que no hace falta Un poco tirarle rápido Si es que Hay que esperar A que se creen ¿Sabes? Estoy haciendo Cuatro Ocho Doscientos y pico explosivas Pólvora Pólvora va a petarla Ahí Pero Vale, con este C4 Con este C4 Ya le abrimos eso Trini Toma, repáralo Me cago Aquí no me ven Estoy 100% oculto Dame bala Dame bala Dame explosiva Venga No puedo darle contigo Espérate Si está Se topeta seguro Vale Otra de armores Y otra de armores Seguramente Quedan dos puertas Y serán dos de armores Hay que venir con cuatro C4 Y explomir Voy a ir para casa Bueno, se deviene ¿Por qué me parió? ¿Qué me decís? ¿Me decís? Hola, Lela No, tenemos que estar por una puerta Mira C4 Nuestro moto pico Necesito metal Pues el armario Coge el moto pico y rompe Uy, mi madre De momento Nadie por fuera Ahí tiene engranaje Mírate Los puercos Que guardan Hasta las flechas Tío Los puercos ¿Sigue la cabeza Del otro arriba? Eh, no Joder Fería la cabeza Tío Hasta luego, Lucas Necesitas los paneles Tío, ya te los quité Todo, todo, todo Vale Hay muchísima ropa Aquí tengo la mechera Cógetela y cargate Hemos gastado bastante Pero bueno Pero vendetta De arma es profit Voy a poner una tienda de rebos Que queda aquí Un poco de carbón Pólvora Y algo más de ropa Vale, ahora os lleva Y eso y la tierra Venid Un último viaje Vale Habría que pillar Ahora un buen inventario De madera Y dejar el campón hecho Vamos a esta Está guapo esto Tío